ver cómo compiten, ver cómo es un torneo, ver si progresan, ver si no progresan, ver cuál es el aporte que hacen las selecciones nacionales. Porque, a ver, de poco importa, no es el caso de Rayados, porque Rayados tiene mucho aporte a la selección, pero cuánto importa para la selección nacional que América se haga campeón de este torneo y el aporte a selección no es tan importante, porque las figuras más notorias son generalmente extranjeros, por lo cual no me parece que sea algo que sea muy relevante para la mejora de un torneo, sea de México o sea de la MLS, exactamente. Ya dije por qué me parece que la MLS todavía no puede competir al mismo nivel y me parece que esto va en proceso de cambio, y a lo mejor cambios incluso que se puedan dar en el corto plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!